Buena, 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 ¿cómo le va? ¿Damián? ¿Damián? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Damián? Qué sorpresa tener de aquí. Esto es lo que me decías, Andino. Sí, señor, ahí está, yo le dije. Yo le dije, ahí está, Damián Prascarelli. Perfecto, Damián, ¿cómo está todo por ahí abajo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Ansioso, con ganas de que empiece. Esto venía siendo la sorpresa entonces que nos venían adelantando nuestros compañeros. Entonces, Damián, ¿cómo se vive el partido por ahora, por allá? Bien, divino, divino. Tener la experiencia de poder jugar con los mejores jugadores de Ecuador. Y bueno, esperemos que se disfrute también. Damián, ¿te veo un poco nervioso desde acá arriba o ves la cámara? Me siento un poquito incómodo porque no es normal. Y voy a tratar de medirme un poquito con las palabras también. Cuidado con eso, te iba a decir. Cuidado cuando le vayas a llamar la atención a uno de tus compañeros. ¡Hey, regresa! Sí, sí, va a ser lo más difícil eso. Oiga, Damián, del equipo rival, ¿a quién hay que tenerle cuidado? Y a todos, todos en sus líneas son los mejores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos. Todos pueden desequilibrar en cualquier momento. Lo veo a Amarilla y a Barreiro, que le van a complicar mucho las cosas. Sí, son muy buenos delanteros, pero también tenemos a los mejores defensores. Así que, esperemos que salga un lindo espectáculo. Y una cosa más, Dami, esta cancha te la conoces bastante bien. Así que vas con un punto a favor ahí. Sí, sí, es lindo siempre volver al Chucho y mucho más si es un espectáculo de esta magnitud. ¿Pudiste vivir este partido desde su inicio, desde la mañana con los shows? Arrancó, arrancó, arrancó. Vale, perfecto. Nos vemos. ¡Cuertes! ¡Girala, girala! Muy bien, y acá estamos, amigos y amigas de todo el Ecuador. ¡Girala, girala!